Los niños, niñas y jóvenes de la institución educativa de la vereda de San Benito recibieron capacitación en salud bucal, salud sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes, autocuidados y contactos permitidos y no permitidos a través de la estrategia de condiciones y estilos de vida saludable liderada por la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Salud de Cibate. La Secretaría de Salud Municipal y el Programa de Condiciones y Estilos de Vida Saludable y Escuela Saludable liderado por la Gobernación de Cundinamarca vienen desarrollando actividades encaminadas a temas de promoción y prevención dirigidas a estudiantes de primaria y bachillerato de las diferentes instituciones educativas del casco urbano y sector rural del municipio. Iniciamos el día de hoy con actividades educativas en temas de promoción y prevención en salud para estudiantes de grado quinto a once de las instituciones educativas y quisimos iniciar en la institución educativa de San Benito en marco del programa de condiciones y estilos de vida saludable y escuela saludable liderado por la Gobernación de Cundinamarca. El principal objetivo es fomentar en los niños el autocuidado e incentivar las prácticas saludables y en los adolescentes disminuir los índices de embarazo en adolescentes. Los niños, niñas y jóvenes de la institución educativa departamental de la vereda San Benito recibieron charlas de salud bucal, salud sexual y reproductiva, prevención de embarazo en adolescentes, autocuidado y contactos permitidos y no permitidos a cargo de la profesional del plan de intervenciones colectivas Daniela Zapata. Iniciamos con educación en odontología, salud bucal y salud sexual y reproductiva con la enfermera profesional del plan de intervenciones colectivas. Igualmente vamos a estar haciendo trabajos educativos en las diferentes instituciones educativas del sector rural, sector urbano, con educación en trabajo social, con acompañamiento de psicología, con profesionales del programa de discapacidad y con todos los programas de salud pública de la Secretaría. Estamos trabajando con los diferentes colegios del municipio en la parte urbana y rural. Hoy estamos acá en San Benito trabajando con primaria y bachillerato. En primaria estamos trabajando temas de autocuidado en general y contactos permitidos y no permitidos. Y con bachillerato estamos trabajando en la prevención del embarazo en adolescentes y todo el tema de salud sexual y reproductiva. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.